Vamos a recibir Graimer al doctor Hipólito Polanco Doctor Hipólito Polanco Que tiene, que se saltó a la palestra pública con una, incoando una serie de situaciones al interno del PLD que nadie comprendía, bueno pero ¿Por qué no comprendía? ¿Qué es lo que no entienden? No se comprendía bien porque él incoó una serie de recursos para evitar la candidatura del presidente Danilo Medina en su momento ¿Y la de ahora? No, no, eso fue anterior, estoy poniendo en contexto a la gente ¿Y qué sucedió? Bien, adelante, bienvenido Y ahora el doctor Hipólito Polanco está por aquí porque pidió venir al show porque hizo una impugnación ante el Tribunal Superior Electoral ¿No, Polanco? Buenas tardes Iván, de nuevo a ti, a todo el equipo Nosotros hace aproximadamente dos meses anunciamos a todo el país que estamos buscando la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana para el año 2020 Entonces, ahí inicia todo un recorrido por todo el país el Cibao, el Este, el Sur y ya recientemente iremos a Estados Unidos Entonces, nos vimos impedidos hace aproximadamente 10 días en una actividad por Herrera justamente por esta decisión que toma el Pleno de la Junta Central Electoral la número 1218 que impide el tema de la campaña política justamente y es bueno que el pueblo sepa estamos en una pre-campaña y nosotros simplemente estamos haciendo las reuniones pertinentes con los distintos equipos en todo el país para hacer la plataforma necesaria para la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana y en ese sentido, el pasado lunes impugnamos ante el Tribunal Superior Electoral esa resolución que es una decisión del Pleno de la Junta para que revoque en todas sus partes el contenido de esa decisión que tomó el Pleno de la Junta Central Electoral porque nosotros entendemos que es violatoria de los derechos fundamentales que nosotros tenemos se viola el artículo 6 el artículo 22 47, 48, 49, 69 74.4 de la Constitución y nosotros entendemos que eso no es justo porque nosotros estamos haciendo un trabajo apegado a los principios y a los preceptos que están establecidos en las normas y lo estamos haciendo dentro del marco de la prudencia necesaria para no afectar a la sociedad dominicana Bien, muchísimas gracias el espacio concedido tal como nos solicitó al doctor Hipólito aquí están mis niños nos vamos a grabar el tema de Pequeños Grandes Talentos ahora al estudio de grabación ¿cómo se llama? TL Domingo Lorenzo que está colaborando con nosotros nos puso a eso a precio Gracias a ustedes Iván por la invitación Bien muchísimas gracias todavía nos queda mucho contenido tenemos a Oscar tenemos a Carlos Peña también hay un espacio El Guiso Ventura Uy queda mucho contenido ahora Julio El Ángel del Pueblo el doctor Gimignan está por ahí Guau lo más importante de este programa el colmado de nuevo tú quieras voy a ir ahora tú no quieres que hagan el colmado bien él quería que hiciéramos el colmado cuando yo estaba tú ves yo te dije que había una esquina contigo y tú no me creas a mí bien Salvador agradecemos a Hipólito Polanco que ha estado con nosotros le damos continuidad a todo lo que tenemos como contenido como contenido